Es recuperar el polideportivo para administrarlo. Recuperar la administración del polideportivo. Esa es la intención que tiene el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. El presidente ya hizo una primera gestión ante el Consejo Municipal Generaleño. Ya presentamos un documento formal ante el Consejo Municipal para que se adopte, que nos den la propuesta de poder administrar el complejo polideportivo y esperemos que se le dé trámite y que se nos dé la apertura de iniciar las gestiones de administración. Desde hace dos años y medio, la municipalidad es la que administra el recinto deportivo. Desde el 1 de enero de 2019, la tiene en administración la municipalidad y nosotros como rectores del deporte en este cantón, está ahorita plasmado solo en el papel, no tenemos estructura para administrar y la necesidad de reactivar el deporte ya es necesario y urgente. De darse un visto bueno a esta intención del comité, ¿cuál sería el beneficio? Darle una buena administración en cuanto a que participen bastantes disciplinas deportivas. Ahorita hay una gran necesidad de que solo atletas de Juegos Nacionales están utilizando el polideportivo y realmente es urgente la apertura tanto para las asociaciones deportivas como para toda aquella persona que practica el deporte en el cantón. El Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón quiere la administración del polideportivo.